Estudié en la maestría de Derecho Convención Estudios Judiciales. Esta me permitió abrirme un mundo de oportunidades y nuevos retos, ampliar mis conocimientos jurídicos, políticos y sociales, para ponerlos en práctica y en servicio de la comunidad como servidor público y operador de justicia. El IEN cuenta con una planta de docentes sumamente capacitada y de altísimo nivel. Además, una malla curricular innovadora y competitiva, acorde a las necesidades jurídicas del país. Es por eso que te invito a que seas parte de la primera universidad de posgrado del país.